Ante la nueva normalidad que se ha retomado derivado a la pandemia por el coronavirus, millones de estudiantes iniciaron ya sus clases virtuales, algunos por televisión, otros por medio de cuadernillos, pero con el objetivo de que el ciclo escolar continúe. Sin embargo, hay un sector que en muchos casos no cuenta ni siquiera con servicios básicos como la energía eléctrica, para integrarse al nuevo sistema de enseñanza. Se trata de las comunidades indígenas, quienes son las más perjudicadas al no tener acceso a las tecnologías de información. Desafortunadamente, en esta modalidad, si también de nadie es secreto de que en nuestras comunidades es muy difícil el acceso al Internet. ¿Por qué? Porque si no cuentan con los servicios básicos, pues el Internet viene sobrando. La Unesco señala que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Veracruz es la tercera entidad que mayor población indígena concentra, con 101.306 personas cuantificadas. Para el profesor José Ramírez, es preocupante el nuevo sistema educativo, debido a que no hay maestros preparados para impartir las materias en las diversas lenguas. No cuentan con la infraestructura adecuada para implementar la modalidad de estudiar en casa. Y quienes podrán llevar a cabo sus estudios, será un mínimo porcentaje. Tenemos que ir a comprar una tarjetita de 10 pesos para poder meterla al celular y poder tener allí una hora de cobertura y poder comunicarnos. Y si el compañero indígena no tiene 10 pesos, pues ni para comprarse 10 pesos de galletas ovaladas o de animalitos, imagínese usted, ¿qué prefiero? Mejor me compro 10 pesos de galletas de animalitos y no compro la tarjetita. El reto de las autoridades educativas es muy alto, pues existen sitios donde tendrán que caminar horas para llegar a un internet, lo cual les generaría un gasto con el que no cuentan, pues en su mayoría viven en pobreza extrema, por lo tanto impedirá tomar sus clases. Los problemas que están enfrentando los niños de las comunidades indígenas son muchos. En primera, en la gran parte de nuestro territorio, de los municipios indígenas, no contamos con el servicio de internet, ni mucho menos de... Ahora sí que para comunicarnos a través de los celulares. Esa es una. La otra, pues gran parte de la población se quedó esperando en la pantalla plana y nunca llegó, ni tienen alguna televisión, ni algún radio. Ellos están viviendo, de hecho, aisladamente de los medios de comunicación modernos. De los 47 municipios indígenas en el estado, 34 cuentan con un alto índice de población en situación de pobreza extrema, ubicados en las regiones Omealca, Papaluapan, Las Montañas, Totonaca, Huasteca Baja y Huasteca Alta. En el último reporte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señala que en México la población indígena resultó con un menor nivel de escolaridad media, así como una mayor tasa de analfabetismo. Sara Landa, Meganoticias.